Gustavo, ¿cuál es tu opinión respecto al veto de la presidenta de la ley, en este caso del 82% móvil? Que lo que hace es no reconocer la posibilidad de antes ponerse a analizar la factibilidad de alcanzar un monto que permita cubrir con un derecho constitucional, como es el 82% móvil. Se cree que con la subvaluación presupuestaria estamos hablando de que se están ocultando una recaudación en total que se piensa usar con fines electorales para el año que viene de 70.000 millones de pesos. Entonces, la verdad es que se argumente esto y que antes no se analice si efectivamente tenemos exenciones o subsidios que tenemos que reconsiderar gastos innecesarios planteados en determinadas decisiones políticas que el gobierno ha tomado es un error. Primero están los derechos de la gente y luego están aquellos aspectos que debieron haber sido considerados. Por esto entiendo que el gobierno debería pensar otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo hace para formalizar el trabajo? ¿Cómo hace para que haya más aportantes incluso? Gradualmente. Pudo haber sido una solución la gradualidad. Es decir, tomar entonces y cumplir con aquellos que tienen más necesidades, es decir, los más grandes y luego ir gradualmente incorporando a los demás. O sea, el veto necesariamente es un no definitivo al cumplimiento de un derecho constitucional y me parece muy negativo. Institucionalmente el presidente cumple un rol muy importante y creo yo que si algo le faltaba al kirchnerismo es ya no solamente desbordar las instituciones, sino también degradar las investiduras. Y un poco este estilo de Twitter y de las maneras y de los giros verbales que se utilizan, me parece que es una forma de degradar las formas, que se manifiesta ya no solamente en las expresiones de la presidenta, sino también en el resguardo que se hace de algunos funcionarios que son denunciados por corruptos, etc. Cosa inédita en nuestro país. Todos los presidentes constitucionales cuando alguien era denunciado por algún delito de corrupción se le pedía inmediatamente la renuncia. Ahora se los sostiene de manera permanente en sus cargos. Creo que entonces estamos ante una degradación del sistema de poder. Uno de los temas recurrentes, sacan ideas, fue el de la inflación. Los empresarios preocupados por la inflación y por mayor conflictividad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que mientras el presupuesto dice que no va a haber inflación el año que viene, porque están estimando una inflación del 7,9%, todos los cálculos privados indican que van a estar entre el 20 y el 30%, poniéndolos a la cabeza de los países más complejos. No hay violación más grave del derecho de propiedad, sobre todo de los humildes, que la inflación. Porque mal que mal, alguna persona que tiene ingresos importantes podrá determinar otras formas de pagar otros productos. No tienen elección aquellos asalariados que están, algunos con un plan, los asalariados con un salario, por supuesto, pero también otros con un plan, y que la inflación les va carcomiendo toda aquella posibilidad de desarrollo. Es el peor de los efectos que se produce sobre la gente humilde. Por lo tanto, creo que es un problema latente que vamos a tener todos los argentinos en el próximo año y que se empieza a gestar ahora permanentemente. Algo hay que hacer con la inflación imprescindiblemente. Y no vemos al gobierno preocupado al respecto.